A mi edad, la gente no se imagina que pueda seguir trabajando. El 95% cree que a partir de los 50 no se puede triunfar. Jubilarme, nunca. El teatro es una forma de vida, en ningún sitio como en el escenario. La vitalidad que tengo por dentro, quiero que se note. Nuevo Golden Age Noche de L'Oréal. Cuidado frío en una textura rosa con extracto de peonía. Veo mi piel más descansada, radiante. La edad perfecta, la mía. Nuevo Golden Age Noche de L'Oréal París. Yo lo valgo. Yo lo valgo.